¡Blu, Ben! ¡Vamos a ver una película de terror! ¡La de eso! ¡El payaso tenebroso! ¡No puedo! ¡No puedes! ¡O te da miedo! ¡Eso a mí ni me da miedo! Además, tengo que ir a jugar fútbol al parque. ¡Pero si tú no juegas fútbol! Pues ya ves, nunca es tarde para aprender un deporte nuevo. Bueno, cuando regreses podemos jugar. Inventé una historia muy graciosa para tus superhéroes y mis muñecas. ¡Ay, no, Pink! ¡Esos son juegos de niñas! ¿Qué? ¡Pero si antes jugábamos a hacer historias con nuestros juguetes! Y luego las grabábamos y las subíamos a YouTube. ¡Exacto! ¡Tú lo has dicho antes! Ahora me llama más atención ir a jugar fútbol al parque, ver el americano en la televisión o tocar la guitarra eléctrica. ¡Ja! ¡Pero si tú ni entiendes ninguna de esas cosas! ¡Antes, Pink! ¡Ahora soy un chico diferente! ¡Pero si ayer cuando estábamos viendo el americano con mi papá te reíste porque pensabas que un jugador se estaba haciendo el gracioso! ¿Por qué había agarrado el balón con las manos y se había echado a correr? ¡Uno siempre se confunde entre el soccer y el americano, Pink! ¡Todo el mundo lo sabe! Blue, en el americano usan casco y protección. Pink, ¿segura o te estás confundiendo? ¿Qué? ¡Estoy segura! Ayer lo estábamos viendo con mi papá. ¡Ay, hermanita! ¡Cómo sea! ¡Ya me voy a jugar fútbol! ¿Entonces ya no vamos a jugar? Entiende que ya no me gustan esas cosas de niña. ¡Ya me voy! ¿Cosas de niñas? ¿Hacer videos para YouTube es cosa de niña? Algo anda muy mal aquí. Blue nunca diría eso. A lo mejor los extraterrestres robaron a mi hermano y me enviaron un sustituto. No creo. ¿Cómo le habrán hecho para igualar la peste de Blue? Yo creo que a él le pasa algo. Blue, te tardaste un buen. Pensábamos que ya no ibas a venir. ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Estabas peinando a tus Barbies? Oh, ¿estabas haciendo tus videítos? ¡Ja, ja! ¡Nada de eso! Estaba buscando mi balón de fútbol. Es que tengo balones de todos los deportes y no lo encontraba. Pues es que tus Barbies estaban encima y por eso no lo veías. ¡Claro que no! ¡No seas tonto! Las Barbies son de mi hermana. ¡Ay, sí! ¡De tu hermanita! ¡Pero bien que juegas con ellas! ¡Qué gracioso! ¡Ay! ¡Esos tontos están burlando de mi hermano! ¡Me las van a pagar! Pues ahora que Blue trajo su balón, hay que echar la cascarita. Ya no vamos a molestarlo tanto. Pues que sea de dos y dos. Tú con Blue. ¡Ay! ¿Yo por qué? Sí. Ni modo, ya te tocó con él. ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso es falta! ¡Ay! ¡Qué gracioso! Blue, ¿estás bien? ¡Levántate! ¡Uy! Ya vino a su hermanita a consolarlo. Vino a ver si el bebé está bien y si no le pasó nada. ¡Obvio que estoy bien! ¡Sólo fue un balonazo! ¡Eso pasa siempre! Pasa siempre cuando eres un tonto. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Puedo jugar con ustedes? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven! ¡Ya deja de hablar! Mejor vete a la casa. Me estás avergonzando. Pero Blue, el fútbol no es para niñas. ¿Entiende? Pues hay niñas que juegan mejor que ustedes. Pues todavía no conocemos una. Y no creo que tú seas. Ya veremos. ¿Qué? ¡Eso no era falta, árbitro! ¡Es obvio que se dejó caer! ¡No era penal! ¡Eso es un robo! ¡Oye, papá! ¡Ah, sí! ¿Qué pasa, Pink? Quiero saber cuáles son las cosas que hacen los niños. ¡Ah, no! ¡No! Ahorita no tengo dinero. ¡Ah, dile a tu mamá! ¡Papá, hazme caso! ¡No me estás poniendo atención! ¡Ah, ya perdieron! Pero bueno, ya, ya, ya. ¿Qué pasó? ¿Qué me decías, Pink? Es que Blue no me hace caso. ¡Ah, sí! Ahorita lo regaño, Pink. ¿Solo era eso? ¡No, no es eso! A ver, pon atención a lo que te voy a decir. Ok, ok, ok. Pues ya habla. Porque se va a acabar el partido. Es que quiero saber cómo ser un niño. ¿Qué? No me digas que eres. Es que Blue tiene unos nuevos amigos y ya no quiere jugar conmigo. Y tampoco quiere que me acerque a sus amigos. Entonces. ¿Quieres que te haga caso? Porque vas a empezar a hacer lo que hacen los chicos. Y que piense que tú también eres genial, ¿no? Sí, eso. ¿Cómo sabías? Bueno. No solo las mamás saben cosas. Y los papás no somos siempre tan torpes. ¿Entonces me vas a ayudar? Claro que sí, Pink. Un padre siempre está dispuesto a enseñarle cosas a su hijo. Ah, bueno. En este caso a mi hijita, ¿no? A ver, Pink. Lo primero que tienes que hacer para parecer un chico es saber escupir. Te voy a enseñar un escupitajo a pequeña, mediana y gran distancia. Eso te va a definir si vas a ser un macho alfa, lomo plateado, pelo en pecho o solo un chico normal. Guácala. Eso suena muy asqueroso. ¿Qué? ¿Pero cuál asqueroso? Eso es lo que cualquier chico normal hace. Ahí te va, hija. Te voy a enseñar. Bueno, hija. Este es el escupitajo a pequeña distancia. Recuerda que depende de cómo soples es la velocidad que le darás. Este es el de larga distancia. Mira. Yuck, papá. ¡Qué asco! Vamos, Pink. Inténtalo. Tú eres la que quieres ser un chico. No debes abrir tanto la boca, recuerda. Sí, lo logré. Y a la primera soy la mejor. ¡Guau! Eso es muy impresionante, Pink. Tú muy bien. Pasaste el primer filtro. Lo segundo que tienes que hacer para ser un chico cool es ser bueno en los deportes. ¿Qué? Esa es una broma, ¿no? No. ¿Por qué? Pa, ni tú ni Blue son buenos para los deportes. Claro que sí, Pink. Yo iba a ser un gran futbolista y famoso, pero me lastima la rodilla. Ah, ok. ¿Y entonces qué sigue? ¿Qué sigue? Pues deportes de todos los tipos. Sale, Pink. Ahí te va. ¡Atrápala! ¡Atrápala, Pink! ¡Yeah! ¡Gané! ¡Auch! ¡Gané! ¡Auch! ¡Te gané, papá! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! Creo que ya estás lista. Digo, listo. Lo hiciste muy bien, Pink. Mejor que muchos chicos. Pero esto es solo la parte física. Debes hacer aún más cosas. Gracias, pa. ¿Más cosas? ¿Cómo qué? A ver, Pink. Tienes que ver todas las temporadas de Dragon Ball, obvio. Aprender a burlarte de tus hermanos. A molestar a las niñas. A decir tonterías cuando nadie las quiera escuchar. Y a pensar en zombies y extraterrestres. Ah, sí. Y oler mal es muy importante. Es lo que demuestra la esencia de cualquier niño. Y obviamente, la ropa. Si te la puedes dejar tres días seguidos, es mucho mejor. Ok, voy a practicar. Ay, este es el último episodio de todas las series. Me puse la misma ropa tres días seguidos. Practiqué mis insultos. Y escupitajos. Hice llorar a Cachito todos los días haciéndole caras feas. No me puse desodorante. Creo que estoy lista. Digo, listo. ¿Qué onda, chavos? ¿Un partido de fút? ¿Quién eres tú? ¿Nunca te había visto por aquí? Ah, es que soy nuevo. Me acabo de mudar. ¿Entonces, una cascarita? No juego con desconocidos. Ah, ¿te da miedo que te gane, gallinita? Te está retando. Vamos a jugar 2-2. Yo con el azulito cara de tonto. ¿Y el que pierda qué? Calzón chino a los perdedores hasta que lloren. Trato hecho. ¡Fuah! ¡Pásala, pásala! ¡Ja! ¡Ja! ¡Gol! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, sí! ¡Buena tajada, bro! ¡Soy la mejor! Digo, el mejor portero de mi cuadra, bro. Espera, yo te conozco. Tu cara se me hace conocida Soy yo, tonto Soy Pink ¿Qué haces aquí? No manches que todo este tiempo fue tu hermana La que jugaba con nosotros Ahora sí me quedé con el ojo cuadrado Hubieran visto sus caras cuando les metí a todos esos goles No manches que era una niñita la que nos estaba dando esa paliza Te dije que no vinieras a buscarme ¿Por qué estás aquí? Es que tú ya no querías jugar conmigo Todo lo que jugábamos te avergonzaba porque esos tontos te molestaban El que debería estar avergonzado eres tú, Blue Sí, Blue Tu hermana juega mejor fútbol que tú Y es más buena onda Y menos chillona Eso es verdad Blue es un llorón Pero no puede negar que juego mejor que ustedes tres juntos ¡Ay, qué presumida! Ya sacaste boleto Hola amigos Para suscribirse a nuestro canal en la parte de abajo a la izquierda Se encuentra el botón de suscribirse Solo debes dar clic y listo Te has suscrito Podrás ver nuestros nuevos videos y otras novedades de juguetes fantásticos ¡Hasta luego!